Presentamos Tumbo la cerca, la votó por el E-FIL Tumbo la cerca, el programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño Para estar bien informado de los deportes Lubricantes, escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana Por Radio 800, La Gigante Internacional Lubricantes Chevron presentan a continuación los titulares de hoy Cancelado por lluvia y malas condiciones de terreno El juego de ayer entre Caribe Sur y Tigres de Chinandega Se jugará hoy a las 3 de la tarde, el juego número 1 Y mañana jueves, el juego número 2, se jugará a la 1 de la tarde Omar Cisnero llegó a 2.000 victorias en su carrera Luego de ganarle a los Toros de Chontales 5 a 3 En el primer juego de la serie semifinal, Dantos Toros Mañana el segundo juego, Cisnero buscará su victoria 2001 en su carrera Los Yankees con el cubano Nelson Cortés le ganaron 4 a 1 a las medias blancas de Chicago Ya se fue la selección U15 de béisbol que estará debutando este próximo 16 de agosto Frente a Venezuela en lo que será el campeonato mundial de béisbol categoría U15 en Colombia Lubricantes Chevron presentaron los titulares de hoy Lubricantes Chevron te cubre cada reto, distribuye Lucalsa Si la vida de tu carro quieres prolongar Lubricantes Chevron tú debes comprar 3, 2, 1 Para los livianos, suprime y jadolin debes buscar Porque tu motor siempre protege el Si tu vehículo es pesado y quieres durabilidad Dulza, quítelo Tú siempre la tendrás Porque más lejos con ellos llegarás Haz ya el cambio perfecto Cuida tu motor Porque si se trata de lubricantes Chevron es el líder de mi nación Distribuido por Lucalsa Lucalsa presenta La nueva imagen de baterías America Racing Que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro America Racing Cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo Camioneta, equipo pesado y también para motocicletas Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo Con diferentes capacidades y garantías Desde 12 hasta 72 meses Respaldada por Clarios Fabricante número uno a nivel mundial America Racing es alta potencia Rendimiento superior Dinamismo Intensidad al máximo America Racing Fuerza en su máxima potencia Distribuido por Lucalsa En la Universidad Americana Estamos comprometidos a formar líderes Con una perspectiva global y emprendedora Bajo estándares internacionales Es por esto que nos enorgullece ser la primera institución de educación superior en el país En obtener las certificaciones ISO 21001 e ISO 9001 Este logro garantiza la calidad en cada paso de tu formación WAM Formamos profesionales con excelencia académica y deportiva Juntos somos más de 1.2 millones de clientes Crecemos con Nicaragua Atendiendo la demanda de nuevos servicios Y modernizando las redes de distribución Nuestro servicio es tu valor Por eso seguiremos trabajando Para ampliar y mejorar nuestros canales de atención Nuestro mayor valor Sos vos Somos Disnorte Disur Avanzamos con energía En tu hogar Hacé lo que te gusta Porque con Claro Hogar Tienes internet de 150 hasta 300 megas Televisión digital HD y línea fija También recibí Paramount Plus incluido en Claro Video Contratalo en tu centro de atención más cercano Y hace lo que te gusta en casa Claro que sí Aplica en condiciones Estás en sintonía de TubeBall Acerca Con Agustín Sadeño Good morning Bonjour Buongiorno Ciao san Guten Morgen Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo Siete de la mañana con siete minutos Aquí estamos listos para hablar de deportes Gracias por estar en la sintonía Día miércoles Catorce de agosto del dos mil veinticuatro ¿Quién causa tanta alegría? La asunción de María Y tumbó la cerca a todos los días Hoy se celebra la gritería chiquita en León Hoy catorce de agosto se celebra la gritería Una tradición que viene desde mil novecientos cuarenta y siete Cuando hizo erupción el Cerro Negro Y pasaron varios días los leoneses sin ver el sol Y sacaron a la virgen en procesión En dirección al cerro para que se calmara esto Y la tradición ha continuado Y ya hoy comenzaron los primeros cohetes en León Una vez que se termina de instalar el altar Se tira su cohete Se tira su cohete Bambam Alegrísimo Así es que Una tradición de los leoneses Y que se celebra Donde está un leonés Ahí se celebra la gritería chiquita Hoy catorce de agosto Mañana quince día de la asunción Y mañana quince tendremos A los tantos contra los toros En Higalpa A las cuatro de la tarde Y hoy tendremos a las tres de la tarde Si no llueve Caribe Sur Chinandega En Chinandega Y el juego Que estaba programado hoy Se pasa para mañana jueves O sea el segundo juego que estaba para hoy Se pasa para mañana jueves A la una de la tarde En Chinandega Después del juego Se vienen los dos equipos Para Bluefield Para reanudar La serie El sábado En Bluefield Sábado Domingo Y lunes Serie de béisbol Tigres de Chinandega Caribe Sur Ayer no se jugó Por lluvia Y fue palo de agua Aquí parecía que iba Que se iba a tragar Managua La lluvia Y que iba a hacer Todo quedó En el lago Y se fue buscando occidente Y fue allá en Chinandega Chichigalpa Y todos sus alrededores Que cayó cualquier cantidad de lluvia Estamos en invierno Y estamos entrando A los Meses De más lluvia Finales de agosto Segunda quincena de agosto Todo septiembre Y una gran parte de octubre Saludos para toda la audiencia Tengo una llamada Buenos días Si, muy buenos días Buenos días señor Bendiciones y hermanos Para todos ahí Los oyentes Tanto en Nicaragua Como en todo el mundo Saludos para Carlos Moisés Ahí Si, quien causa tanta alegría La concepción de María Hoy El torce de agosto Pues celebra más Pues al lado occidente La gritería La purísima chiquita Pues así le decimos nosotros Cerca la sintonía Agustín Aquí trabajando Y apoyar el programa Gracias por tu comentario Williamsport Y no es cierto Ya que ellos participaron Ya que ellos participaron En la liga de la serie mundial Taylor Michigan Que es otra muy diferente No es Williamsport Donde ellos participaron Williamsport se juega En una ciudad Ubicado en el condado De Lycoming En el estado De Pennsylvania Y la liga de Williamsport Se inauguró En 1947 Estos niños de Rivas Participaron De gran forma Y muy enorme calidad En serie mundial De béisbol Liga Junior Por sus siglas en inglés JLWS De Taylor Michigan Que se inauguró En 1981 La distancia De Michigan A Pennsylvania Es de 634 metros Punto 6 millas O sea Unas 9 horas 30 minutos En auto Un gran reconocimiento A estos pequeños Héroes del béisbol Todos estamos orgullosos De estos chavales Definitivamente Que todos estamos orgullosos Y es muy buena La aclaración Porque Una cosa es Williamsport Y otra cosa es La liga junior De Taylor Michigan Gracias Uriel Por la La aclaración Bueno no sé No importa Quien lo haya dicho Y si lo dijo mal O no lo dijo Correctamente Lo importante Es que se aclaran Las cosas Que los jóvenes Ribenses no andaban Andaban en Williamsport Andaban en Michigan En un campeonato Una liga de serie mundial Tyler Michigan Que no tiene que ver Absolutamente nada Con Williamsport 7 de la mañana Con 13 minutos Estamos En tumbó La cerca Hoy los tantos Entrenan Igual que entrenaron Ayer en Aguán En la mejor universidad De este país Y entrenan hoy En horas de la mañana En el estadio nacional En el soberanía Pasó así como Desapercibido De que Omar Cisneros Quizás por la emoción Del juego Y la manera En como los tantos Lograron su victoria Con el honrón Oportuno De Omar Mendoza Pero Omar llegó A dos mil victorias En su carrera Omar Cisneros Dos mil victorias En su carrera Oiga bien eso Dos mil victorias En su carrera Vendrán los insolentes Insensatos Incrédulos Y todo Que eso lo ha dirigido Trabuco Que para papá Que para mamá Decía Sparky Anderson Sparky Anderson Mánager de la maquinaria roja De que no es fácil Dirigir Trabuco No es fácil Él fue mánager Campeón de serie mundial En dos ligas Con los rojos De Cincinnati Y con los tigres De Detroit Y Sparky Anderson Solo tuvo Figuras En los rojos De Cincinnati Johnny Bench Pete Rose Joe Morgan César Jerónimo Jack Billingham El papá de Griffey O sea David Concepción En el short Tony Pérez En primera Era Era otro rollo Ese cuento De que solo Trabuco Tenej Noel Areas Solo tuvo Trabuco O alguien O alguien Piensa que Noel Areas Dirigió Equipos malos No hombre No hay Mánager exitoso Si no tiene atrás Un equipón No hay Mánager Ahora Con el equipón Puede fallar Con el equipón Puede fallar Pero Aquí los Mánager Bueno Han tenido Equipo bueno Portobanco Tuvo equipo bueno Luis Fierro Ernesto López Erlán Berlarry Lion Oye Equipón Argelio Tuvo equipo bueno Y le costó Ganar Campeonato Entonces Eso de que Pongámoslo a dirigir Con Río San Juan Obviamente Que va a fracasar Si Ni que traigan A Aaron Boone Y a todos los Tuani Que dirigen Grandes Ligas En campeón A Río San Juan Si no es un asunto De Mánager Es un asunto De equipo Equipo El equipo Lo dirige Un manager Y necesita Las herramientas Para poder Echar a andar A ese equipo Así de fácil Miren Aníbal Vega A donde llegó Aníbal Con el carazo Ah pongan Aníbal Con los gigantes De arriba Y vean que ganó Su juego Lo dejó casi Casi clasificado Cuando Cuando No había venido Germán Mesa Eso es Ese es el punto Vieron el cambio Miren a Ramiro Toruño Con León Tres pitchers Abridores Están de refuerzo Pero el equipo Quedó eliminado Y no es Un mal equipo Pero quedó eliminado Y con solo pitcheo No se podía hacer mucho Pero bueno Omar Cisneros Llegó a dos mil Victoria A mi me alegra En lo personal Porque conozco a Omar Desde que inició Su carrera Desde que no era Nada en el béisbol Hasta lo que es ahora Un exitoso Manager Y puede ser Cuestionado Y todo lo que quieran Porque aquí somos Bueno A señalar Unos A criticar Y a insultar Y hasta Inventar Cualquier cosa Con ganas de decir Algo malo De la persona Que está agarrando Éxito Y que está logrando Importantes triunfos Yo estoy claro que Tiene sus problemas Y sus dificultades Como todo mundo Que levanté la mano Aquel que está limpio De todo Nadie No me digas Con cuento Bájala Bájala por favor Que vos sabés Que no estás limpio Todo lo que se levanta La mano No Bueno Omar Cisneros Aquí hay algunos datos Importantes Omar ha tenido Once temporadas Con los datos Once temporadas Con los datos Con los datos Ha dirigido 984 partidos 984 juegos Le faltan 16 Para los 1000 Con los datos Ha conseguido 587 victorias Y le faltan 13 Para las 600 O sea 3 victorias más Sobre Los toros Y 4 más En la final Hacen 7 O sea Que Omar Tendrá que esperar La próxima temporada Para llegar A 600 victorias Con lo tanto Tiene 397 derrotas Le faltan 3 Para las 400 Si los toros Le meten 3 Ahí hay 400 derrotas Tiene un porcentaje De 597 Ganados Y perdidos Porcentaje Es el único Mánager Con 4 títulos Dirigiendo A los tantos Y va buscando Su quinto título De por vida En 51 Campeonatos Nacionales Dirigido En el béisbol De Nicaragua Omar Tiene 3541 Juegos Dirigidos Con el de Con el del lunes 3542 Está A 58 De los 3600 Omar Con la victoria De lunes Llegó a 2000 Victorias Tenía 1999 599 Omar Su porcentaje De ganados Y perdidos Anda en 570 Puntos Con la victoria De lunes Quiere decir Que la victoria De lunes De Omar Era 588 Con los tantos O sea que le faltan 12 Para las 600 Y fue su juego 985 Dirigido Con los tantos Le faltan 15 Para las 1000 En liga profesional Omar Cisnero Es el único Mánager Con más Triunfo Desde 1956 Cuando se creó La primer El primer Campeonato De liga Profesional En nuestro país Único Mánager Con más Triunfo Desde 1956 Con 223 Victorias Van a decir También que ha tenido Trabuco En la liga Profesional 491 Juegos Dirigidos Le faltan 9 Le faltan 9 juegos Omar Para llegar A 500 Juegos Dirigidos En liga Profesional Con los tantos En las últimas Tres temporadas 2022 2023 Y 2024 Cisneros Lleva 259 Juegos Dirigidos 179 Victorias Y 80 Derrota Arriba De 690 Su porcentaje De ganados Y perdidos Y 1542 Derrotas Estamos hablando En total Con los tantos Ha sido campeón 1987 Le ganó al Boer del Zorro Arana 1988 Le ganó Al Caribe A la costa Atlántica De David Hawkson 1991 Le ganó Al Chinandega De Argelio Córdoba Y en el 2023 Le ganó Al Esteli De Moisés Flores Los dos Subcampeonatos Con los tantos Fueron En 1991 Dirigidos Por Noel Areas Lo de 1990 Contra León Dirigido Por Noel Areas Y en el 2022 Le ganó Sandy Moreno Del Boer Este es el Currículo De Omar Cisnero Salón De la Fama Del Deporte Nicaragüense Y Digan lo que digan Hagan lo que hagan Ha sido El mejor Manager De todos los Tiempos Que ha producido Este país Y si no le parece Sorry Y si le parece Tire un cuete En nombre De Cisneros Una pausa Y regresamos Viaje Entre Nicaragua Y Costa Rica Con el mejor Servicio De la región Pasaje De ida 30 dólares San José Managua Y viceversa Pasaje De ida 40 dólares San José Chinandega Salidas Todos los Días De Chinandega A Costa Rica 5 y 30 AM De Managua A Costa Rica 8 y 30 AM De San José A Nicaragua 12 Media noche Para mayor información En Costa Rica Al 2221 2581 2221 2679 Celular 7034 9550 Terminal 710 Entre calle 8 y 10 Avenida 7 San José Costa Rica Para mayor información En Nicaragua Llámenos al 2222 2276 2222 6746 Celular 7833 8670 Estamos ubicados De donde fue el Cine Cabrera 3 cuadras al este Calle 27 de Mayo Bolonia Managua Síguenos en Facebook Y nuestra página web www.nicabus.com.ni Unicabus Internacional El Espíritu de Nicaragua Hola queridos oyentes Bienvenidos a un nuevo segmento de consejos prácticos de la mano de Producto Sur para mantener sus hogares protegidos durante esta época lluviosa Evita filtraciones de agua en estructuras de concreto con el mortero impermeabilizante MI560 Este producto premezclado en polvo es ideal para combatir la humedad capilar y la presión de agua ofreciendo una protección efectiva tanto en condiciones de presión positiva como negativa Atención constructores y contratistas Presentamos Cemento Continentales La nueva marca de cemento de calidad mundial Con nuestro cemento de alta resistencia Podés construir estructuras más duraderas Con mayor seguridad Y al precio más económico ¿Quieres construir sin preocupación? Cemento Continentales es la solución Disponible en las ferreterías de todo el país Teléfono 78727170 O escríbanos Contacto arroba alfainternacional.com.ni Hemos obtenido prestigio en esta profesión Gracias al uso de soldaduras y equipos Lincoln Electric En Lincoln Electric Podrás elegir entre una amplia gama de soldaduras Máquinas de soldar Accesorios Y equipos de protección personal Ninguna otra soldadura se compara con el poder y calidad de Lincoln Electric Tribuida en todas las ferreterías del país La soldadura del NICA Existen muchas razones para visitar Sucursal Portesuelo Tiendas en línea www.feteza.com.ni Y Whatsapp 8620-0007 Feteza Más que una ferretería Estás en sintonía de Tumbo la Cerca Con Agustín Sadeño Son las 7 de la mañana con 26 minutos Estamos en Tumbo la Cerca El doctor hará usted en la línea Adelante doctor No sé, Agustín, buenos días Pero ese equipo que llevó a campeón o marcineros de Estelí No se consideraba un gran trabuco Hizo un excelente trabajo Porque el Chinandeja estaba fuerte en ese entonces en la Costa Caribe Y quedaron equipos como León, Danto y Boer, Tabuco Pero el Estelí no era el gran trabuco Ese que llevó y le dio el primer título a Estelí No sé, ¿verdad? Bueno, sí, es correcto No era trabuco Y lo hizo campeón O sea, Omar ha tenido todo tipo de equipos Ha tenido más equipos fuertes que equipos débiles Pero ha sido un hombre importante para los peloteros Es que aquí no debes de discutir eso O sea, aquí vas a discutir las constancias Buenos días a todos los oyentes Buenos días, Agustín Mira, lo de Omar es impresionante Porque difícilmente en estos tiempos Vas a encontrar una manera que llegue a tantas victorias Va a ser difícil Porque hay mucho cambio Hay mucho pelotero ahora que se está metiendo más a dirigir Antes vos mirabas que aparecía Uber Silva Quizás era el que se le podía acercar Pero se le acabó la gasolina a Uber Ya no volvió a ser el manager Que uno creía podía llegarlo a empatar Davey ya prácticamente colgó los guantes como manager No sé si algún día lo va a volver a ser Porque Davey vos lo veis y se ve igual Parece que no pasan los años No creo que a Davey se quiera vestir No creo, por eso te digo Entonces va a ser difícil Quizás Sandor Pero Sandor lo ve un día diciendo No, voy a irme a mi clínica, me decido No sé Él tiene su carrera profesional Y es un ganador Por eso te diría un ganador Pero es diferente Yo pienso que en algún momento La familia le va a decir Mira, ya quédate en la casa Puedes poner tu clínica Tu trabajo con la policía Y quizás por ahí Pero lo de Omar Es impresionante Por eso es que uno dice Que a Omar deberían De darle una selección Ya como se la dieron a Sandy Pero bueno, su 15 Yo creo que a Omar le deberían dar una selección Para No para despedirse Si no para verlo dirigir en esta época A Omar ¿Cuándo es la última vez que Omar dirigió la selección? No estaban los profesionales No me acuerdo Es montón No recuerdo Yo creo que la última vez que Omar Cisneros dirigió la selección Fue cuando Carlos García dejó la FENIVA ¿Verdad? Que irónico, ¿no? Carlos García le daba Y le dio potestad con la selección Tenía Bastante acercamiento con la FENIVA de esa época Y dirigía Trabajó con Julio Sánchez Y dirigía Y dirigía Y que Omar Cisneros Era el cuerpo técnico De Carlos Entonces no sé Si Omar le van a dar ese chance Porque él va a seguir sumando victorias Y con esos tantos Wow Va a llegar fácil No sé Dos, tres años más A unas 2300 2400 victorias No sé En los tantos Nadie está seguro Aún siendo campeón Los tantos tienen Su plan de relevo El más seguro Yo pienso que Omar pierde Pero va a ser como bien Incómodo Si Omar es campeón Quitarlo Es que no lo vas a quitar A menos que él diga Estoy enfermo No Ya no quiero seguir No Omar Mira Te voy a decir algo Que va a sonar fuerte Pero conociendo a Omar Lo pueden haber desahuciado Y Omar sigue dirigiendo Así de fácil A Omar le podrían haber dicho La peor noticia Tenés tres meses de vida No me importa Déjame dirigir Vos que sos Omarista Y que conoces a Omar Desde hace mucho tiempo Sí Omar ¿Cuál es el equipo Que más quiere? Porque yo siento A veces como que Él quiere mucho a Masaya Y hasta dijo la vez pasada Que lo entratan en Masaya Así a mí me dijo Y ahora ya no sé A quién quiere Pero yo creo que Omar Le tiene más respeto A los tantos Yo creo que Omar Tiene demasiado Agradecimiento Y está más enfocado Y está más enfocado con los tantos Es que los tantos fue La organización que lo acogió Desde los años 80 Omar tuvo una salida rápida Con los industriales Él fue manager En la juvenil Saltó a la selección juvenil Y después insertó a los industriales Ese fue su cuerpo técnico Con Octavio Avea Con Mercholope Con Iván Ulloa De ahí Omar Saltó a los tantos Porque se encontró Un buen padrino Que era Emet Lan Emet Lan Era el fundador De los tantos En los años 80 Era coronel De la fuerza aérea Se retiró Y se dedicó Al deporte Fue ministro de deporte En los años 80 Fue presidente de FENIVA Fue presidente Del comité olímpico Y Omar Hizo clic Con Emet Y Emet lo apoyó En todo Y Omar Se quedó con los tantos Y fue parte Del cuerpo técnico De César Arquín En 1985 Que fueron campeones Y ahí comenzó A crecer Como manager En la organización Tanto Después saltó De equipo en equipo Vinieron las ofertas Vinieron Mejores opciones Y ahora regresó A su vieja casa Donde creo yo Creo yo A como conociéndolo Creo que ahí va a morir En esa casa Me parece Ahí va a morir Como dirigente Deportivamente No lo tienen No Hombre Omar Tiene más vida Que el gato Olvidate Si se ve bien Ha estado en 3 y 2 Le ha coqueteado A San Pedro Y a San Pablo Y que Lo mandan de regreso Por algo No te queremos aquí Todavía 7 de la mañana Con 32 minutos Estamos En tumbola cerca Asignatura pendiente Antes de pasar Sería la liga profesional Que no ha sido campeón Ahí En la liga profesional No ha sido campeón No sé No, no ha sido campeón No ha sido campeón Esa es la asignatura pendiente No ha sido campeón O sea En una liga Y hay equipo A ver Con Masaya Jueve como 2 o 3 veces A la final ¿Qué equipo Podrían conseguir A Omar Sandor Guido En León Ya es manager Lenín Picota Se habla del Boer Se habla bastante Del Boer Pero de repente Como que Como quieren Como que quieren Desmentir En el Boer Hay problemas internos Todavía Todavía hay directivos Que se hacen cucharistas Directivos profesionales Entonces Al final Picota puede estar En stand by En Rivas No hay Germán Mesa Dicen que es un problema Sacarlo de Cuba Que el avión Que la línea aérea Que esto y que el otro En Esteli Es un hecho Que va a repetir Tony Es obvio Es bicampeón Llegó al Esteli Al subcampeonato Lo menos que puede hacer Es darle otro chance Es una potencial oportunidad Así para Para Omar Si no No empieza bien Tony Y hay cambios Omar No es un mal candidato De lo local Fíjate que yo no me asustaría Que el Boer Le haga un tiro A Omar Va a decir un salvaje En la cabeza No hombre Chema Enrique Es Buen amigo De Omar Cisnero Y es Y lo conoce bien Porque Chema Fuera directiva De los Dantos En el tiempo De Lan Y lo conoce A Omar Y también está Sandy Moreno Que es su yerno No sé Cómo va a quedar Ese asunto Porque Chema Ahora decide En el Boer Profesional El representante Es legal El gerente Del equipo Es el que está ahí En las reuniones En la liga profesional Entonces No me asustaría Y Omar Y Omar Conoce al dueño Del Boer Al del nuevo Boer Entonces Cuidado Pues vemos a Omar Con el Boer Cuidado Cuidado Vemos a Omar Con el Boer Profesional 734 A los amigos Pequeños Medianos Grandes Recién nacidos Productores Emprendedores Les recomiendo Improcia América Usted necesita Empacar Su producción Deje de andar Vendiendo los plátanos Ahí sueltos No hombre Improcia América Elaboramos Su empaque Flexible De la más alta calidad Llámalo 8663 33 32 8663 33 32 El empaque La bolsa Que querrás Nosotros te la hacemos Tenemos un plástico Que tiene resistencia Rigidez Durabilidad Y ponemos La impresión De tu marca En el plástico De Improcia América ¿Querés bolsa Del Másigo? ¿Querés bolsa Quintaleras? ¿Querés lámina Secadora de café? ¿Querés Rollos Mulch? Hay de Muchas cosas Más En Improcia América Llámame al 8663 33 32 Para que te den Mayor información Más Detalle De lo que andas Buscando En plástico En Improcia América Aquí estamos Aquí estamos en Managua En Managua Y elaboramos El empaque De lo que vos querrás Si vos tenés agua Y vas a vender agua Y no tenés como empacarla Nosotros te damos El empaque Para que vos Empaques Tu producto Siete de la mañana Con 35 minutos Estamos En Tumbó La Cerca Vamos a la pausa Una pausa Y venimos con la selección U15 Que va viajando A Panamá Y debuta Pasado mañana Contra Venezuela Nicabus Internacional Viajando entre Nicaragua Y Costa Rica Salimos todos los días Desde su terminal En Occidente Chinandega A las 5 y 30 am Terminal Managua 8 y 30 am Rumbo a Masaya Granada Nandaime Rivas Con destino a San José Costa Rica Terminal 710 Para mayor información Llámenos Y reserva tu viaje Con la mejor atención El mejor servicio a bordo Llámanos Al 2222 2276 22226746 O al 78338670 Viaja en Nicabus Internacional El Espíritu de Nicaragua Adquiere los productos oficiales De la Barra Roja En la tienda oficial Del Estadio Nacional Soberanía Síguenos en redes sociales Y mantente al tanto De las últimas novedades Apoya tu equipo con estilo Vive la pasión dentista Para acercar tus terrenos Los mejores productos Están en Incasa Más de 60 años En el mercado nicaragüense Alambres de púas Grapas Maya ciclón Clavos corrientes Fabricados con la mejor calidad Encuéntralos en ferreterías Y agroservicios En todo el país Contáctanos al 8989898996 Mundo China Somos un pedacito del oriental A las puertas del mayoreo De los semáforos del mayoreo 150 metros arriba Plaza Costa Caribe Segundo piso Mundo China Los mejores precios para emprendedores Zapatos Chinelas Lencería Cosméticos Juguetes Curiosidades Cross AAA A tan solo 190 Llame al 8852 4048 Para todos Los que llegan del norte Del Caribe De Chontales La mejor opción Es Mundo China Estamos cerca De Sabana Grande Vía Reconciliación Vía Libertad Vía Miguel Gutiérrez Las Mercedes Américas 1, 2 y 3 Mundo China Bienvenidos al emocionante mundo del casino en línea Juga ya en DoradoBet.com Y viví lo mejor de Las Vegas Desde la comodidad de tu casa Póquer Blackjack Ruleta y más Para que ganes sin parar Con Agustín Sadeño Son las 7 de la mañana Con 38 minutos Estamos en Tumbó La Cerca Tengo llamada Buenos días Adelante Buenos días Buenos días Agustín Siempre aquí en la sintonía De Tumbó La Cerca Saludos McLean Espero se encuentren bien Hombre Bendiciones Agustín Vos Como Persona pues Como analista Como cronista deportivo Como persona que Sabe Conoce Con bases y fundamentos Sobre el béisbol Nicaragüense En qué posición Pondría Vos este Agustín A Noel Areas Saludos Y bendiciones Agustín Buen día Buenas tardes Y un saludo Y bendiciones A toda la gente León Que están celebrando La gritería chiquita Saludos Saludos a toda La comunidad Leonesa Gracias por tu Participación Por un asunto De respeto Y un asunto De que tiene Más campeonato Noel Areas Es el manager Número uno En el global Omar Cisnero Para mí Tiene Los méritos Suficientes Primero porque Ha tenido Todos los números Que le di Pero si nos vamos A los títulos Noel Tiene más campeonato Noel Tiene logros Importantes Como una medalla Panamericana De plata En los juegos De Venezuela Omar Tiene el último Subcampeonato mundial En Canadá En 1990 Tiene Otros Otras medallas También Pero Noel Areas Es como el Como el 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 intocable Por su Inmensa carrera El prestigio De Noel Es difícil Es difícil Campeón de liga profesional Campeón de liga profesional Noel para mí Sigue siendo Un manager Que esté encima De cualquiera Pero Omar Cisnero Lo tiene la cuarta Puede ser Que haya otros Factores Que superan A Noel A Omar Que van aparte De lo deportivo A la hora De calificar Y de evaluar Pero si nos vamos Realmente Al terreno De juego A resultados Noel Está encima Sus títulos Hablan por sí Solo Y si vos le preguntás A Omar Omar te va a decir Noel Pero después De Noel Yo Omar De segundo Definitivamente De segundo Y tocándole Espalda a Noel Como quien dice Noel Aquí estoy yo Tu brazo derecho Además que Trabajaron juntos Por muchos años En la selección Nacional Y en los equipos También Siguiente llamada Buenos días Buenos días Buenos días Agustín Toda la razón Omar Cisnero Encima de cualquier Otro manager A nivel nacional Sus números Lo respaldan Pero a nivel Internacional ¿Cuál es el manager Con mejores números? Por supuesto Números positivos Y con mayores logros Me parece a mí Que Sandor Guido ¿Qué opinión te merece? Sandor Guido Ha tenido Un arranque Fabuloso Ahora se me ha quedado Trabado Pero en el comienzo Tuvo un arranque Fabuloso Que pensábamos Y inclusive Hizo cosas Que nadie ha hecho En campeonatos Más rápidos Logrados Eso no se lo va a quitar A Sandor De repente Sandor Dirigió el clásico Oye Por los problemas Clasificó Por los problemas Que sea En el preclásico Creo que es lo más grande Internacionalmente Que tiene Fue a una serie Y el Caribe Como cuerpo técnico Reforzado En Panamá Y a nivel nacional Ganó Ganó campeonatos Inclusive Le dieron la selección 23 creo Y la ganó invicto Y la ganó invicto Que nadie lo logró Que nadie lo logró Porque Aníbal Perdió un partido De la final Contra Colombia Entonces Hay cosas importantes En Sandor Que lo hacen También Meritorio Con Chilandés Ahorita Si lo mete a la final Pero todavía Sandor Está en un proceso De desarrollo Su carrera Apenas inicia Esperemos Que pasa más adelante Porque Va a llegar un momento Donde Sandor Va a decir El béisbol O mi carrera De ontología O mi medicina Porque él ya es médico Él ya Ya coronó su carrera De odontólogo Entonces Va a llegar un momento Que me voy del béisbol Me quedo como Socio dueño De una franquicia Y me dedico a lo mío El día Que gane Por ejemplo Alguien Algún manager local Que gane Un partido A nivel de clásico Eso le va a dar Bastante A la carrera De cualquier manera Y creo que Sandor Tuvo el chance De hacerlo En el clásico Y lastimosamente Al final Pues no se pudo Contra Israel Yo te recuerdo Que el grupo Q Tiene los repuestos Genuinos Para tu Nissan Y para tu Chevrolet 22-53-80-30 Pista Y en Paul G En el taller multimarca No importa la marca Frente a Metro Centro Te recuerdo Que Usted tiene que ponerle Repuestos genuinos Al motor de su vehículo Si va a tocar El motor de su vehículo Que es el corazón Hágalo con genuino No le ponga Ningún tipo de respuesta Alterna Porque no es igual Para todo lo que destruye El grupo Q Tiene Tiene los repuestos Para los Cherry Para los Forlan Que por cierto Se venden con 10% De prima 12 meses de seguro gratis 108 meses de crédito Que lo buscas En Credit Q Todo en un mismo sitio Y Maxi Industria Todo para el izaje de carga Sogas, cadenas, cables Elinga, tecles, pastecas Jarnese Y un ampliamento De productos Para ferretería pesada Maxi Industria La confianza Que dan los expertos Kilómetro 6 y medio Carretera Sur Te recuerdo Que Maxi Industria Está en San Juan del Sur En la terminal pesquera Tenemos todo Para el izaje de carga Sogas, cadenas Cables, elinga, tecles, pastecas Y tenemos resina De fibra de vidrio Para los que hacen Mancha con motores Fuera de borda Y tenemos la única Máquina de hacer estrobos En el país Certificada Internacionalmente San Juan del Sur A una flota de barcos Que se dedican A la pesca industrial De bandera panameña Pero también atendemos A los barcos De bandera nacional Y por supuesto A la pesca artesanal Y a la pesca deportiva 22650479 Maxi Industria La confianza Que dan los expertos Son las 7 de la mañana Con 45 minutos Estamos en Tumbó La cerca Nicaragua Le concedió La nacionalidad Al ex Beisbolista Panameño Lenín Picota Es un retirado Lanzador Derecho Que presentó Que representó A su país Como jugador En el clásico Mundial 2026 En Panamá El gobierno De Nicaragua Le concedió El lunes La nacionalización Al ex Lanzador Profesional Panameño Lenín Alberto Picota Picota Tenorio El ejecutivo A través del ministerio De ingles interior Acordó Otorgar La nacionalidad Nicaragüense En calidad De nacionalizado A Picota Bajo el argumento De que ha cumplido Con los requisitos Y formalidades Establecidas En la constitución Política De la república De Nicaragua Para adquirirla También que es residente Permanente En Nicaragua De forma continua E ininterrumpida Desde hace dos años Y que posee Vínculos de afinidad Y consanguinidad Con nicaragüenses Así es que Picota Ya no es panameño Es nicaragüense Por nacionalización Sigue siendo panameño De sangre Pues obviamente Pero ya Picota Ya puede Sentirse Más nica Oficialmente nica Porque ya Le otorgaron La nacionalización Hombre Que buena noticia Para Lenín Picota Que me había dicho Que estaba Todavía pendiente Cuando lo vi a Picota La última vez El 10 de agosto Le pregunté El 10 de agosto Y me dijo Que estaba cerca Pero ya el lunes El lunes Le dieron la nacionalización A O la nacionalidad A Ya es nacionalizado Lenín Picota Mánager que se han nacionalizado Argelio Córdoba Argelio no sé si le dieron Como no Era nicaragüense Le dieron Si hombre Argelio era nicaragüense Que hablaba como cubano Que es lo que yo le digo a los nicas Que Argelio Vivió 45 años Ven acá chico Y pareciera que se acaba de bajar Era una maravilla O Farril O Farril O Fernando Farril También Que otro Mánager Pedro Ramos Todavía no Pedro Ramos no Pedro Ramos es residente Es residente Nada más Calviño No 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 Wilfro Calviño No Poneme las imágenes Por favor De los chavalos Que van rumbo a Panamá Con conexiones a Colombia Tenemos señal Del aeropuerto Internacional Augusto César Sandino Augusto Calderón Sandino Ahí vamos a poner imágenes Muchas gracias A los amigos Ahí ya verá Estas son imágenes exclusivas Papá Muchas gracias A la hermosa Que está ahí atenta Gracias por el video Clase de conexión Y yo me Tumbo la cerca Me dice Soy de la línea tal Ok Gracias Muy amable Ahí van rumbo Para Panamá Y luego a Colombia Juegan el viernes El 15 Contra Venezuela Que dijo Sandy Moreno Ahí está la entrevista Con Sandy Que dice Sandy De la selección Muchachos Ellos se ganaron A pulso El derecho A participar En este torneo mundial Fueron a competir A República Dominicana En un premundial Y ellos Lograron Eso que no se había hecho Nunca antes Que nunca un equipo Se ganara el derecho Para estar en este mundial En esta categoría Ellos lo hicieron Y ahora pues van con la mente Fija En tratar de hacer Un buen trabajo Para dejar en alto El nombre de Nicaragua Y ellos pues Que Nicaragua Se siente orgulloso De este equipo Difícil la escogencia Si, si Mirá Es bien difícil Más en esta categoría Donde hay muchos jóvenes Que practican Es bien difícil Dejar fuera Algunos muchachos Porque a esa edad Es más difícil Pues no lo asimilan No lo asimilan muy rápido Lo sabe Entonces Es duro Es difícil Desgraciadamente Solo tienen que viajar 20 Pero bueno Ese es el trabajo Que nos toca a nosotros Hacer Ojalá no hayamos equivocado En la escogencia Y no sé A criterio técnico Pues estos son los muchachos Que se ganaron el derecho Y son los que nos van a representar Venezuela, China, Taipei También México Rivales Fuertes En este En este En este mundial Si, si Son equipos fuertes Pues son un equipo Que Esas categorías Están bien desarrolladas Ya Venezuela En alguna oportunidad Ya le pudimos ganar México no ganó China Hay que ver como está Pero no dudamos De que sea un tremendo equipo Igual que Holanda Igual que Que Sudáfrica Entonces Es un torneo duro Donde los ambos grupos Son grupos parejos Que hay que ganar Hay que ganar ¿Cómo va la velocidad De nuestro brazo? Bien, bien, bien Nosotros llevamos un pucheo Bastante equilibrado Llevamos potencia Llevamos habilidad de pucheo Llevamos lanzadores Que tienen muy buenos Lanzamientos rompientes Etcétera Pues entonces Hay una buena combinación Esperemos que ellos Ahí en el torneo Saquen lo mejor de ellos Para poder atender los truncos ¿Qué destacar de este conjunto, señor? Todo, todo Todo, la unidad La unidad del equipo Pues la unidad del equipo Es bien importante Sintonía de Tumbo la Cerca Con Agustín Sadeño Siete de la mañana Cincuenta minutos Estamos en Tumbo la Cerca Andrés Turuño En línea, adelante Buenos días Agustín Sadeño ¿Quién causa tanta alegría? Para decirle un poquito Una remembranza Para mí Después Del manager Noel Aregas Que en paz descanse El mejor manager Que tenemos Disponible Ahorita Diez años atrás Se llama Omar Cisnero Es el único Que llegó a Nicaragua A ser sus campeones mundiales Si no mal lo recuerdo En El montón Canadá Mil novecientos noventa Buen día Que Dios te bendiga Y saludos en cabina Andrés Turuño Gracias Andrés Por tu participación Gracias por tu comentario Hay que rehidratarse Con Ribor Ribor es la bebida De los campeones No falta En el dogado De los tantos Ribor No falta En el dogado De los chontaleños Ribor Ribor en seis sabones Y ocho guiones Encuéntralo En todas las tiendas De conveniencias Supermercados Farmacia En todo el país Ribor Es la bebida De los campeones Una buena remesa Como te cae Hoy es miércoles Para ir a gritar Hoy a León Necesitas una remesa Porque con una remesa Le echa gasolina Al vehículo O te vas En los interlocales Y vas con la remesa Resolviendo Ya La podes retirar En León También Salud El código Lo te lo llevas Y podes retirarlo En León En cualquiera De los ATMs Que tiene la FICE En León O en el propio La FICE León O te metes En un Super Express Ahí podes retirar La remesa En Super Express Es Es tu mejor Tu mejor aliado Porque es el Super Del barrio Definitivamente Super Express Ahí retiras Tu remesa Y te quedas En León Muerto de risa Tiras un par de cohetes En nombre de la Asunción Y vas de viaje Con la FICE Con remesa En la FICE Llegas Hasta Jón Remesa En la FICE Tiene La mejor Cobertura En Servirred En Agencias Bancarias En todo El país Dice Mike Sosa Buenos días Agustín Aunque se jugó En Michigan Pero sigue siendo De la misma organización Williamsport Ese torneo Se llama Little League Williamsport Junior Sigue lo único Que está Lo único que está División Se juega En Michigan Dice Mike Sosa Bueno Ok Gracias Mike Por otra aclaración Al final Sea William Por sea Michigan Los chavalos Se fajaron Y llegaron A la final Contra Taiwán A propósito De finales Hoy se juega La Supercopa De Europa Hoy juega El Real Estelí También Con el Fútbol Club Managua De carácter internacional Ese partido Que después vamos a tocar Sobre el caso Juan Barrena En el caso De la Supercopa De Europa El Real Madrid Contra el Atalanta La novedad Por supuesto Ver a Kylian Mbappé Y a Hendricks Que son de las nuevas Adquisiciones Que tiene este equipo Disputar El partido Y el Real Madrid Pues estará buscando Su primer título De la temporada Hay que destacar Que usted puede apostar En este partido Claro que sí Me pregunto Osvaldo Que si voy a apostar Claro Ya Osvaldo apostó Con 26 dólares Y pone Que anota gol Kylian Mbappé Y que Igual Goleador Vinicio En cualquier momento Del partido Asistencia para Vinicio Y para Kylian Mbappé 0.5 Eso le va a dar 260 Usted puede apostar Usted lo puede hacer Y con 10 dólares Igual puede ganar 260 Apostando a ese partido Y en el caso De la Copa Centroamericana Hay que destacar Que juega El Real Estelí Hoy ¿Cuándo juega el Dirangén? A las 6 de la tarde El Dirangén juega mañana Juega mañana A las 4 de la tarde Contra el San Francisco Ese partido Es clave Para clasificar Tienen que buscar Cómo ganarlo El equipo De Los caciques Del Dirangén Pero hoy El Managua Frente al Real Estelí Con La novedad De que no puede jugar Juan Barrera Porque hay un Hay un convenio Recordemos que Juan Lo Lo Le Le pertenece A Real Estelí Se lo dio a préstamo Ah No puede jugar Contra ellos Y no puede jugar Contra ellos Que hay una clápsula Extraño Porque Ahora Fíjate que Yo te digo algo Puede ser la diferencia Del juego Dice Flavio Que él tiene Jugadores Que pueden Que están a la altura De Juan Barrera Y si hablaba Del Chino López Aunque el Chino López Ya Flavio desmintió Que no Que no tiene ningún problema El Chino puede jugar Pero lo de Juan Barrera Es extraño Y yo creo que no debería No sé Pues Juan Barrera Es un buen jugador Pero no creo que Que le tenga miedo El tren del norte No sé qué pasó Pero realmente Después de ver el partido Que le hizo al Zapriza Era interesante Ver a Juan Barrera Y la gente de Estelí Lo va a querer ver Espero que se pueda Poner Por lo menos para bucharlo No Es que siempre pasa eso Correcto Entonces la gente va a quererlo ver Es el mejor jugador de este país Y entonces vos tenés que Por historia Claro Ya está en sus últimos años Ya es un veterano Pero escuché una entrevista Del fantasma Figueroa Que viera que Viene de entrevista A los extranjeros Ah sí Lo entrevistaron de Costa Rica Yo pensé que era de Chile Contra los nacionales Se vuelve repugnante Y le preguntaron Sobre el caso a Juan Barrera Y sé que lo que le dijo En aquella conferencia Es una broma Y que es uno de sus mejores Amigos dentro del equipo Que broma de mal gusto Sí Y entonces Pero que no juegue Juan Barrera Ese es un gol Es un balde de agua fría Para los Managua No sé Si al final se va a arreglar Esta situación Pero debería jugar Juan Barrera Creo que es una llamada Se arregle eso Por él hombre Si nosotros estamos en capacidad De ganarle al Managua Porque ese partido es clave Un empate les ayuda a los dos Pero no tanto La victoria Le da chance De clasificar a cualquiera De los dos Uno de los dos se va a quedar Sí Si pierde Sí Pero si hay un empate Siguen los dos con vida Lógicamente El Estelí Con dos partidos por delante Y el Managua Con un solo partido Que sería contra Guanacasteca Me informa Che Penacho Que es apenas La segunda ocasión De dos clubes nicaragüenses Que se enfrentan En eventos internacionales En el dos mil tres En Managua Se midieron Real Estelí Contra los caciques Del Diniangén Me informa Che Penacho El mejor de Estelí Que es alumno Dice Dice el doctor Andrés Arau Que es su alumno Eterno alumno Yo no lo veo así Yo creo que Che Penacho Ya superó Al doctor Andrés Arau Desde hace Desde hace rato Y me informa Nuestro amigo Nadir Lago De Radio Estéreo Madrid Que van a transmitir Radio Estéreo Madrid El Campeonato Nacional Mayor a Campesino Que comienza hoy En Somoto Palacahuila Y Totogalpa Este es un torneo Que se va a transmitir Por Radio Estéreo Por Radio Estéreo Madrid Que va a tener A Freddy Méndez De narrador Un leonés Que está Abriendo Paso allá En Somoto Con Radio Estéreo Madrid Así que Van a dejarlas transmitir Y se va a poder escuchar Por la frecuencia De Radio Estéreo Madrid No, la 92 La 92 A ver La puedes buscar En Turin Radio En Turin Radio Está Radio Estéreo Madrid Correcto Y te recuerdo Que Mundo China Tiene todo Para emprendedores Del mayoreo De los semáforos Del mayoreo 150 metros Hacia arriba A mano derecha Plaza Caribe Planta baja En la mera esquina Ahí está Mundo China Para los emprendedores Que llegan a la terminal De buses del mayoreo Mundo China Un pedacito De orientar a la puerta Del mayoreo Síguenos descuentos Síguenos descuentos En Clos & Shoes Reparto San Juan Iglesia Santa Marta 70 metros arriba Síguenos descuentos Para que usted vaya A comprar El día de hoy Los descuentos En la tienda Clos & Shoes Y llame a Lurbin Lazo 954-297-1492 Lurbin Lazo Tiene la solución A tu problema De permiso de trabajo Agilizarte Algún trámite Que quedó pendiente Lurbin Lazo Este es un mensaje Para todos los nicaragüenses Que viven En los Estados Unidos 954-297-1492 Ponele Motul Al motor de tu vehículo A tu moto Motul Es un lubricante francés Lo distribuye Dianca Guiate por todos Los puntos rojos Del país Motul Le da garantía A su próximo Cambio de aceite Nos vemos a la One O'Clock Si Dios quiere Presentado Tu rol acerca Del programa deportivo De la mañana Con Agustín Sedeño